Buenas noches, Rafa, ¿cómo están? Este concierto lo tenemos que dejar a la memoria de una de las luchadoras sociales aquí en México que fue asesinada la semana pasada. Esto va para Dina Ochoa y para todos los defensores de derechos humanos en el mundo. Esto es una celebración raza de paz y de baile. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.